Con los astros a veces me voy del querer tiempo atrás pero tu estrella no brilla por más que la busque no la puedo hallar pero tu estrella no brilla por más que la busque no la puedo hallar por buscar en la noche su luz y de tanto soñar se me han secado los ojos las lágrimas quedan en mi soledad se me han secado los ojos las lágrimas quedan en mi soledad estas sombras que sigo al andar tiempo atrás fueron dos la tuya se perdió a lo lejos y la mía solita quedó muy triste está por tu ausencia como la lluvia llora por vos cuando el viento me rosa al andar siento que vuelves vos si el aire toca en las flores me trae tu beso de allá del amor si el aire toca en las flores me trae tu beso de allá del amor cuando a solas me pongo a pensar que tu amor ya se fue tu ausencia granda mi pena tu recuerdo adentro me vuelve canto esta sombra que sigo al andar esta sombra que sigo al andar tiempo atrás fueron dos la tuya se perdió a lo lejos y la mía solita quedó muy triste está por tu ausencia como la lluvia llora por vos un saludo